Mi nombre es Néstor Carlos Sergio González. Los tres nombres me los colocó mi abuelo, Carlos Bernardo González Pecoche, y dejó de lado a lo mejor un nombre que quería mi mamá, que quería que me llamara también Federico. Pero bueno, él fue el que me inscribió en el registro. Bueno, ser nieto del maestro Raúl Sol ha sido para mí una responsabilidad en algún momento grande, que me pesó un poco, pero principalmente en la adolescencia, donde uno tiene muchos temores y no sabe cómo enfrentar la vida y parecía algo que me iba a superar en capacidad. Posteriormente, cuando fui creciendo, esa responsabilidad fue mermando en cuanto a peso, pero no en cuanto a magnitud y a lo que representa la misma, sino que me fui dando cuenta que yo debía ser quien era, naturalmente, con mis capacidades, con mis virtudes, con mis errores también, pero debía ser tal cual era, y mostrando tal vez ese linaje que había empezado mi abuelo y que prosiguió mi padre y que me trasciende a mí, que en realidad debía tratar siempre de ser un poco mejor cada día. Yo decidí estudiar logosofía como algo natural en mi vida. Ustedes imagínense que yo nací en una familia logosofa, viví la vida logosófica, con lo cual para mí no era extraño de que yo siguiera estudiando logosofía como algo natural en mi vida, pero debo sí aclarar que hubo dos momentos importantes en mi vida que me mostraron que realmente estaba en el camino correcto. El primero es cuando yo más o menos a los 16, 17 años comprendí que esa infancia que había tenido, que había sido muy feliz a pesar de haber perdido a mi padre y a mi abuelo, había sido muy feliz, se debió a que conté con el amparo y con el amor, el afecto de muchísimos de aquellos que estudiaban logosofía, tanto en Brasil como en Uruguay como en Argentina. Todos ellos me brindaron todo su afecto, su amor y yo realmente pasé una infancia y adolescencia muy feliz. A esa edad, cuando uno empieza a tener los primeros visos de conciencia, me di cuenta que yo no era merecedor de todo el bien que yo recibía de parte de esos estudiantes de logosofía y comprendí que detrás de eso había algo más y ese algo más era que realmente ellos estaban correspondiendo digamos así al bien que habían recibido de mi abuelo y ahí es donde la imagen de mi abuelo crece para mí y empiezo a vislumbrar que detrás había un ser de otra magnitud que más adelante ya ingresando yo también considero que es mi maestro. Realmente yo era muy pequeño, tal vez la imagen que yo puedo conservar de mi abuelo es su sonrisa evidentemente debió haber sonreído muchas veces delante mío y esa sonrisa la guardo como un recuerdo pero episodios que yo recuerde conscientemente no salvo que lo que me han contado principalmente lo que sí fue algo un episodio que me parece que vale rescatarlo es cuando en febrero del año 63 mi abuela viaja a Mendoza y yo teniendo muy poca edad y no habiendo no me había apartado nunca de mis padres frente a la pregunta de mi abuela si quería ir a visitar a mi abuelo yo le dije que sí mi abuela insistió durante los días que estuvo en Mendoza si yo quería realmente y yo seguía insistiendo que sí a pesar de que mis padres me dio como diciendo no va a querer al final y el 14 de febrero me fui en ómnibus hasta de Mendoza a Buenos Aires con mi abuela y me quedé junto a mis abuelos hasta el 3 de marzo del año 63 del año 63 piensen ustedes que el 4 de abril del año 63 mi abuelo fallece o sea hay algo especial que ocurrió ahí como que algún llamado especial hubo en mí para concurrir y pasar un momento que realmente debe haber sido muy feliz para mí y también para mis abuelos en ese momento de verme con ellos al fallecer mi abuelo yo conviví principalmente con mi madre primero en Mendoza unos meses hasta que decidimos viajar hacia Buenos Aires y en Buenos Aires empecé a convivir con mi abuela vivíamos en la casa con mi abuela ahí surge una invitación de Brasil para que yo viajara a Brasil y bueno en el entremedio yo conocí a uno de los hermanos del maestro en una de las vacaciones en el año 63 63 64 estuve en Mar del Plata donde vivía uno de los hermanos del maestro Ismael que le decíamos el tío malito y ahí estuve casi 30 días viviendo con él después cuando volví me vino la invitación a Brasil y nos fuimos con mi madre a Brasil donde estuve dos años en Brasil compartiendo con muchos estudiantes de Logosofía hoy con discípulos podría decir y principalmente estuve con tres familias la familia Ranieri la familia Silveira y la familia Moreira cuando volví de Brasil volví a vivir con mi abuela ahí bueno permanecí un par de años con mi abuela y después sí nos fuimos a vivir a otro lugar con mi madre y la convivencia con mi abuela fue que yo iba una o dos veces por semana a almorzar con ella y a compartir momentos de bueno de intercambiar cómo iba mi vida de qué forma la iba llevando en ese interín yo siempre participé del sector infantil del sector adolescentes de la filial de Buenos Aires y así fui creciendo con ese ambiente de siempre participar la veía constantemente trabajar o sea mi abuela siempre estuvo trabajando para la obra haciendo su trabajo para la cual había sido preparada por el maestro que era en la corrección de toda la bibliografía logosófica y ese trabajo nunca lo dejó de hacer y siempre lo hizo con mucho amor con mucha lealtad a los principios y la forma en que le había enseñado el maestro a hacerlo después bueno creciendo ya ingresado en la fundación tuve algún tipo de pensamiento distinto al de mi abuela y teníamos algunos intercambios un poco más de confrontar ideas pero yo creo que en definitiva ese confronte con mi abuela siempre a ella le gustó que yo fuera así porque mostraba de que yo pensaba y que no aceptaba todo lo que me decían lo cual para ella era bueno y en definitiva bueno me fui haciendo un poco la idea de que ella siempre me quiso siempre me brindó lo mejor me mandó muchas cartas me dio muchas cartas en las cuales me puntualizaba algunas cosas que yo debía hacer en mi vida y que siempre debía tener presente uno de ellos es que nunca tuviera nunca olvidara la gratitud como algo fundamental para mi vida y bueno más allá de las diferencias que podíamos tener en algunos pensamientos cuando había alguna diferencia que era superaba lo normal en un momento ella me dijo bueno hagamos una cosa no hablemos de estos temas por un tiempo pero si no dejes de venir a almorzar conmigo y mi madre siempre me insistía que tenía que ir a hablar con ella que tenía que estar junto a ella acompañarla y bueno siempre tuve una bastante buena relación con ella yo siempre comprendí que ella me quería me quería y algo otra de las indicaciones básicas fuera que yo tenía que estar a la altura de mi herencia y que para eso me tenía que preparar bien me tenía que capacitar y tenía que tener una capacitación logosófica importante ¿no? en ese tema también tuve algunas pequeñas divergencias con ella pero lo acepté lo acepté ah bien la conocí dentro de la fundación logosófica este Carla mi esposa ella es hija de un matrimonio que estudiaba logosofía Germán y Mabel habían ingresado en los años 60 y bueno ella fue alumna de mi madre en el colegio logosófico de de Argentina de Buenos Aires y a los dos años era chiquita y yo la habré conocido en ese momento evidentemente en ese momento no había ninguna otra pero con el tiempo no pasando los años este en un momento cuando yo tenía ella tenía 15 años aproximadamente y yo tendría unos cuantos más que le llevo yo la vi como que podía ser algo importante en mi vida y en un momento bueno la vida nos acercó y le propuse que saliera conmigo y empezamos a noviar y al año y medio nos casamos nos casamos en el año 90 tuvimos nuestro primer hijo en el 91 y tenemos tres hijos este así que más o menos pueden sacar las edades uno tiene 31 es un varón Carlos Agustín el segundo también es varón Rodrigo Ezequiel y la tercera la más chiquita la casuola como dirían en Brasil tiene 21 años los dos los dos varones forman parte de la fundación logosófica la nena todavía es un poco más renuente pero estamos haciendo un trabajo para que pueda pertenecer también siempre en nuestra casa evidentemente siguiendo el ejemplo de la vida que había tenido yo se desempeñó como una vida logosófica o sea que es una casa logosófica en definitiva tratando de desarrollar los conceptos y la idea central de la logosofía nunca los los obligamos a nada dentro de la logosofía les dimos mucha libertad mucha libertad que pudieran conocer otras cosas y ocurrió lo que ocurrió hay uno que ingresó naturalmente como me pasó a mí siguió sector infantil sector adolescente y pasó al juvenil como algo natural otro le costó más este tuvo su no quiso pertenecer rápidamente a la fundación siempre tenía alguna idea de formar parte de la institución pero le costaba y de repente sufrió una experiencia fuerte en su vida y eso lo movilizó a querer formar parte de la fundación pero nunca los obligamos siempre decidimos que queríamos que ellos decidieran por sí solos evidentemente tratamos de mostrarles que era algo muy beneficioso para sus vidas les mostramos que es un ambiente de mucha libertad la que brinda la logosofía que mueve a otro tipo de vida también esperemos que eso haya resultado beneficioso para ellos como todos los padres siempre pensamos que a lo mejor podríamos haber hecho algo más siempre uno que va logrando más experiencia sabe que podría haber hecho algo más pero con la experiencia que ahora tiene en ese momento tal vez era más difícil pero siempre les demostramos mucho amor por ellos seguimos manifestándoselos los cuidamos siempre en la medida de lo posible seguimos cada uno de sus procesos cómo van y la realidad es que tenemos tres hijos que no nos han dado ninguna dificultad en los estudios fueron siempre magníficos más que buenos y en conducta también siempre muy buenos y muy dedicados yo creo que el mensaje que trae la logosofía hoy para toda la humanidad es un mensaje de que tiene que esta vida tiene que sufrir un cambio radical absoluto la realidad es que la logosofía trae conceptos totalmente diferentes a los que se viven hoy y que realmente cuando uno empieza a aplicarlos en su vida la vida cambia cambia porque le da un sentido de trascendencia muy grande y permite que las posibilidades para la propia vida sean enormes enormes las proyecciones de la vida cambian de una manera abismal yo diría uno empieza a sentir y a disfrutar de la vida de otra forma y empieza a sentir el gusto por ese grato palpitar de la vida y a darse cuenta que la misma es una gran oportunidad es un gran aprendizaje para que uno pueda seguir en esta existencia ganando conocimientos y ganando más vida más vida más y en definitiva lo que viene a generar la logosofía es que uno cambie una vida absolutamente ligada a lo material a una vida espiritual ¿no? no significa que uno abandone su vida material sino que sepa equilibrar ambas vidas y que la vida espiritual sea la que gobierne su vida es realmente el redescubrir la propia naturaleza espiritual la que trae Raúl Sol ¿no? de redescubrir cada uno que tiene un espíritu y que tiene que darle el lugar que le corresponde que es el de gobierno de su propia vida ¿no? y a generar otro tipo de vínculos con uno mismo primero y después con su semejante y con el creador Haber periodo hay un espíritu que tiene que darle